La meten a Puglios, va Matías por adentro, el envío largo buscando a Malcorra, cambió de frente, llega Espinoza, este Malcorra, va Malcorra, Malcorra engancha ahora, le quiso tirar a Laicaño y pasó nomás, pasó, 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 lo toman de la camiseta, pero pasó este Malcorra, viene Malcorra, rebote, Piñero da Silva, Piñero enganchó, sí, 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 da Silva, ahhh... ¡Gooooooool! Y Aldocibi, los 3 con 40, sí, a los 3 con 40, lo hizo, Piñero lo hizo da Silva. Aldocibi, 1, Atlético Tucumán, 0. La primera llegada del partido, decíamos, ¿dónde estamos los arcos? Hasta los 3 minutos, mucho toqueteo de Atlético y nada de Aldocibi, la hace muy bien, aquí Malcorra, un gran lateral volante, la jugada le queda allí, la saca bien Piñero da Silva, le hace una jugada bárbara, engancha entre dos, saca un zurdazo letal cruzado, en la primera jugada del partido, la trajo Malcorra, la simplificó, la limpió, una jugada bárbara del Misionero, que define muy bien, Malatlético marcando. Centro el área para Piñero da Silva, va Piñero da Silva, llega por adentro, la va sacando ahora, responde el tanto Moset, la tiene Zingli pura, a ver qué hace, la va cambiando de frente Matías, la metió para Zerraute, Zingli va para adentro, Zingli va para adentro, este Zerraute, Zerraute se frena ahora, levanta la cabeza, no puede pasarlo, marca bien More, buena jugada, otra vez para Zingli, engancha Zingli, la metió otra vez buscando la posición de Blanco, la tiene Zingli, ¡ah! Y Aldo Zingli, a los 26 minutos, lo hizo Matías Zingli, lo tenía olvidado, no te quiero Matías, ¿qué te dije antes del partido, baldito? Señoras y señores, todavía no me creen, yo ya no soy más que hacer, señoras y señores, Aldo Zingli dos, Atlético Tucumán cero, ahí lo tengo, mira, qué buena definición, después de mucho tiempo la tocaron 3, 4, 5 de Aldo Zingli, apareció este chico Zerraute, también apareció ahí justo Zingli para definir cómo los grandes goleadores, ahí está Blanco también que le pone una pelota bárbara, hizo Aldo Zingli tocar, jugar, cuando algunos de la platea de Atlético se van, ganar a Aldo Zingli dos al cero por Zingli, 12, así está Federico, ¡ah! ¡Gol! ¡Gol! Aldo Atlético Tucumán, señores, lo hizo el 10, lo hizo Barrio Nuevo, así 34 minutos de cuenta Atlético, Atlético 1, Aldo Zingli dos, Barrio Nuevo. Que juega bien y que le pega con una elegancia, con una calidad, y con mucha fuerza para asegurarlo, el muy buen 10 que tiene Atlético, por Furios, que siempre lo salva el 2, Zingli, en esta se equivocó una vez, se tiene que equivocar. ¡Gol! 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 ¡Gol!